Horriblemente mal Bueno, vamos a Vamos a intentar completar ya Dream Alone Nos falta la última pantalla, tal y como os dije Bueno, pues había Un nivel más, y ese nivel Es el infierno, ¿vale? Lo he probado una primera vez para intentar Bueno, pues A ver si quiere cargar esto Para intentar conseguir Lo que era la pantalla esa Verla como era, etc, etc Pero no lo conseguí, ¿vale? ¿Por qué no lo conseguí? Muy sencillo, porque no es tan fácil Parecía que era bastante más fácil, pero lo que notan Es una poción Todo gorda, ¿vale? Que la vais a ver aquí, de sueños, ¿vale? Una vez que nos tomemos esta poción Tenemos que conseguir llegar hasta abajo Del todo, antes de que esto se agote Y coger la siguiente, ¿vale? Porque si no, morimos Así que es un poco una putada, como un castillo Vamos a intentar salir por aquí Más o menos lo que hay que hacer en esta primera parte Lo tengo claro, pero vamos a ver si soy capaz De hacerlo Madre mía, que cerquita he caído Salta Cogemos esta palanca de aquí Ahora tenemos que ir detrás de la araña Tengo esto como muy alto para mí Vale, bájate Ahí estamos, perfecto Venga, a ver si se da la vuelta a esta señora Y podemos continuar nuestro viajecito Vamos a seguir por aquí Y es un poco como un paso Por las pantallas que ya hemos resuelto Pero en dirección contraria, ¿vale? A ver esto de aquí, ¿qué tal se porta? Porque las otras veces Me han salido las aneos un poco de golpe Y de una forma imposible de salvar Pero esta vez han salido bastante bien Perfecto Ahora tenemos aquí otra palancaitor Esto se abre Y ahora podemos continuar Ahora vamos a continuar todavía por la zona de bosque La siguiente zona, si mal no recuerdo Era ya la zona de La zona de las sierras y todo eso ¿Vale? Vamos a intentar no caernos Lo cual es bastante Bastante práctico Eso de no No ahogarse Porque me cuesta un poquito El cálculo de los saltos Por lo que ya sabéis, ¿vale? Porque me acostumbré a los saltos del Hollow Knight Que son saltos progresivos Y me cuesta un poquito todavía Acostumbrarme a estos saltos Pero vamos, parece que voy bastante bien Así que espero y deseo No tener demasiados problemas Vamos a bajar Ahora aquí hay un bicho Lo habréis visto que ha pasado por allí Hasta que no esté a la altura de los pies El bicho ese no puedo Del que está colgado Ahí a la izquierda Hasta que no esté a esa altura No puedo pasar Y diréis, tío ¿Cómo has calculado todo este tipo de mierda? Bueno, pues porque lo he jugado una vez ¿Vale? Simplemente Tener que esperar a este señor Es bastante, bastante molesto Pero Hay que esperarlo dos veces Una a la ida Y otra a la vuelta Porque tenemos que activar esta mierda aquí Que lo que va a hacer va a ser Drenar el agua Y ahora hay que esperar lo que venga Y más o menos cuando esté a la altura del pie Será cuando pueda saltar Ahora Ya por aquí nos podemos ir Vamos a bajar A la parte de las sierras Y a ver si tengo suerte Y no me encaje todo en ninguna Porque Bueno, pues no todas las veces me sale bien Y el tercer nivel sería ya el del Battlefield El campo de batalla ¿Vale? Por aquí caemos Y ahora tenemos aquí a la derecha Una que tenemos que activar Vamos a ir a por ello Ahí vamos Esta de aquí Y ahora tenemos que volver Y activar otra que está A la izquierda Cruza Ahora Venga, vamos para allá Vamos rápido No sé si me va a dar tiempo ¿Vale? Porque voy bastante Bastante justito Y eso es que hemos acotado Un poco el camino Porque como digo Tengo la suerte De haberlo podido jugar Un poquito Este nivel Y por lo menos Hay algunas cosas Que sí que sé Por dónde va ¿Vale? Esto lo cruzamos bien Esto lo cruzamos bien Esto lo cruzamos bien Perfecto Activamos O sea Bajamos Al siguiente nivel Que no me acuerdo Exactamente Si callamos ya aquí Que creo que sí Y ahora aquí a la izquierda Tenemos otra poción Buena Vale, ya está Hemos vuelto a recargar todo Ya a partir de aquí No sé cómo va ¿Vale? Y volvemos a la misma Putada de siempre Todo esto hay que hacerlo De seguido Lo cual pues Os podéis imaginar La frustración Que supone Cuando no consigue Superar alguna De las áreas Pero vamos a intentar Hacerlo lo mejor posible E intentar pasar rápidamente Aunque no sé Qué es lo que haya Que hacer ahora ¿Vale? Y como sabéis Este juego es de repetición Así que Si la cagamos en algo Pues tendremos que repetir Y repetir Y repetir Hasta que no lo pasemos ¿Vale? Creo que puedo bajar aquí Sí Entramos En una zona Catastrófica Y bueno No dejamos de estar En el infierno Así que A fin de cuentas Por aquí las cosas No deben de ser fáciles Imagino ¿Ahora qué? ¿Tengo que soltar aquí abajo? ¿O qué? Ah no Esto sigue por aquí Vale Hemos entrado ya En el castillo Que sería el nivel 4 Y a ver si tenemos suerte Y no nos encontramos Nada Extraño Por aquí Y se trata De un paso De un nivel Sencillo Entre comillas Vale Vale Un poquito más rápido Bajada Ok Una palanca Hostia Que se separa todo Vale Creo que la acabo de cagar Probablemente Hostia Que poquito me ha faltado Uop Vale No hay nada Hacia acá Ni hacia allá Pues No sé por dónde hay que bajar Entiendo que habrá que bajar Por aquí Vale Logro desbloqueado Survivor No lo hemos pasado tío A la primera ¿En serio? ¿En serio? A ver qué nos cuenta Este buen señor Ha encontrado la caja Que supuestamente esta caja Me la pidió Lady Muerte Y le dijo que no la abriera Y la ha abierto Porque es un normal Parece ser Ahí están los niños Que esos son los del bosque Con los padres Esos son los niños Que le dieron las vallas Y entonces se convirtieron En niños malos Porque eres tan subnormal De abrir la puta caja No deberías Ya ven el Lady Muerte ¿Por qué has abierto la caja? Ahora te vas a quedar conmigo Eternamente Vaya pedazo de ojeras Tiene el niño, ¿no? Uh Se ha convertido en malo Madre mía 28 días después Versión Dream alone Vale Pues buena esa Se supone que me he convertido En algo malo Entiendo Dream alone Pues parece que se acaba aquí Me han dado el logro De Survivor O sea que Que ya Ese era el último logro Creo que tenía que conseguir Así que en principio Esto está Y creo que resultó el capítulo En cuestión de 10 putos minutos No sé si habrá algún otro final Alternativo En el que no tengamos que coger esa caja O algo Pero desde luego Esto está Done donete Así que Lo dicho Espero que os haya gustado el juego La verdad que a mi en línea general Haciendo una retrospectiva Me parece interesante Algunas partes del juego Otras me parecen muy repetitivas Y no me parece un juego Para nada Digamos Pulido Como para salir en la Switch O sea Hemos visto muchos bugs Que Bueno pues Ya habéis sufrido conmigo Algunos de ellos Desde el tema de la plataforma Esa que de pronto salíamos A la otra punta Algunos otros Sobre las hitbox Que no terminaba de coincidir Exactamente El punto de colisión En realidad Pero Resulta que rozándolo Pues automáticamente Ya o explotaba la mina O tocabas la araña Etcétera Etcétera Pero Me parece un juego entretenido Simplemente para poderlo jugar Es cortito Creo que en total No nos habrá llevado Mucho más de 6 horas 7 horas Cosas así Pero bueno Que ahí lo tenéis Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima serie Chao Chao Chao